bien amigos se encuentra con nosotros un par de elementos del grupo hermandad sobre ruedas por los que menos tienen viene obviamente es un grupo es un club llamado hermandad que se dedica como bien lo dice aquí a ayudar a los que menos tienen va a haber un evento este próximo domingo el sábado el sábado va a ser este próximo sábado justamente en el estacionamiento que se ubica donde está el deportivo ferrocarrilero y la gómez morín mi estimado jesús francisco bienvenidos platíquenos quién va a ser el beneficiario que tienen que llevar los que quieran participar bueno principalmente nosotros como entrada bueno pues en sí no se puede pedir una entrada lo que pedimos como cooperación a la gente que nos pueda acompañar es un algo de despensa para regalársela a las personas que menos tienen puede ser un kilo de arroz un kilo de frijoles un litro de aceite lo que cada quien guste llevarnos es bienvenido esto se va a llevar a un orfanato que está en el tanque de los jiménez está un poco descuidado todo se va a se va a donar a gente que de verdad lo necesita francisco en este orfanato cuántos niños o jóvenes son los que están ya pues cerca de yo creo más o menos como unos 25 niños más o menos que no tienen padres o no tienen apoyo de nadie no tienen apoyo de nadie por ahí una persona en la que está encargada de ir de todos ellos y pues la verdad hace como unos 22 días fuimos por primera vez a ese orfanato y pues la verdad sí pues nos conmovió mucho pues en las condiciones en que están y pues por eso más que nada este evento lo queremos dedicar pues lo que se junte para para ellos nuevamente mi estimado Paco vemos que trae la chamarra de la Harley a verdad te la verde la vueltecita así también para que usted vea que si son motociclistas de de verdad guaso coloreal siempre se ha pensado que el andar en la moto el clásico renegado y todo eso y que digamos bueno ya mencionaste el impulso para esta causa tan noble pero a quién se le ocurrió entre ahora sí que entre la bola decir oye vamos a hacer esto que claro felicidades es algo maravilloso de estar decía la abuela de estar gastando oxígeno nada más hay que hacer algo entonces que quién se le ocurrió este show bueno este principalmente dentro del grupo hermandad tratamos de llevar un ambiente más familiar de más enfocado a la familia no tanto de los jóvenes de relajo sino enfocado a la familia donde también van al ahí el puente donde nos juntamos van niños van adultos van parejas van señores ya grandes con sus esposas entonces al momento de detener nosotros de platicar con con agita y con el instituto de la juventud que nos están apoyando en este evento no hace la idea de después de haber ido a recabar esas despensas a entregar esas despensas más bien que se habían juntado por parte de los motociclistas y que aparte vamos a dar otra vez nosotros mismos no hace la idea de volver con esos niños que de verdad tienen muy escasos recursos y llevarles lo que recaudemos en este evento ahora bien es sábado 15 a partir de las 10 con duración de cuánto tiempo y qué es lo que se va a hacer en ese tiempo son son 13 horas son desde las 10 de la mañana a las 11 de la noche van a estar ahí ustedes al pendiente de todas las personas así es pues va a haber lo que son exhibición de motocicletas va a haber juegos interactivos o sea juegos que se hacen con las mismas motocicletas va a ver venta de algo no vende sí sí va a ver montos para accesorios sí pues a grupos de rock va a haber tres grupos de rock relax o pesadote todo de todo un poco de hecho todos los grupos que nos acompañan son por parte de del instituto de la juventud y otro es un grupo que lleva el grupo hermandad también para tocar y va también por ahí posiblemente esté la presencia de del escuadrón de tránsito y policía municipal no es igual que el de méxico como Pedro Infante y Jorge Negreto ¿Quién es el hermano Luis Aguilar? Algo es parecido pero más. No, a toda máquina. A toda máquina. Sí, te acuerdas. Sí, claro que sí. Casi casi tú ahí lo llevabas de la mano. Y yo decía de nuevo porque ya ven el copete que tiene nuestro buen amigo Víctor Rodríguez. Señor Guerra. Sí. Bueno, ya querido. No, la verdad felicidad al Francisco Jesús creo que una felicitación plena al grupo hermandad por dedicarse, pues estamos hablando de diez de la mañana, once de la noche, estás hablando de trece horas, las cuales hay que estar al, al, ahora sí que al pendiente, siempre puestos y esperar obviamente que ustedes amigos de ultradeportes, de ultravisión asistan, vean, disfruten de estas exhibiciones, de este espectáculo, de este show que hace el grupo hermandad que me parece que son dos años los de existencia de ustedes. Exactamente, es nuestro segundo aniversario y es el motivo de este evento. Y por ejemplo cuando se juntan abajo y lo que es primer anillo y alameda en el puente este, ¿qué hacen o qué? Bueno, regularmente hizo nuestra junta donde vemos porque como tú tratamos de motivar la convivencia familiar, entonces regularmente es ver lo que se va a planear, que hay eventos, se acompañará a esas quinceañeras, hoy hubo un evento, llevaron a una niña me parece con cáncer, se la llevaron a pasear en las motos porque era su cumpleaños, entonces se van haciendo diferentes actividades a los fines de semana, a veces entre semana y de ahí se van a hacer las rodadas por aquí por la ciudad, a veces salimos a rodar también fuera, regularmente a otros eventos de motociclismo también y pues muchas veces nos vamos al jardín de San Marcos, ya otras veces regularmente los viernes que se supone es de adultos nos vamos a algún bar, jugamos de allá. Pero todo dentro de un orden, todo tranquilo. Sí, sí, no, si se respeta todo. Sin excesos. De hecho es muy raro, por acá se toma muy poca cerveza entre los mismos motociclistas. No vas a poder estar tú ahí, Víctor. Si puedo llegar a acompañarnos un ratito, señor Guerra, no me cortes la inspiración. Es más, desde ahorita empezamos. No, la felicidad del Francisco, Jesús, creo que es una una agrupación que vale la pena, ojalá existieran muchos como ese segundo aniversario y pensar en ayudar a quien menos tienen, yo creo que es lo mejor que puede acontecer, porque la verdad la situación económica en el país o en el mundo entero está cada día más. Una causa muy noble, felicidades. Sí, así es, gracias. Y aparte también, bueno, el evento es el sábado, nosotros nos juntamos martes y viernes, ahí abajo del puente, como lo mencionaba, ahí a las de nueve a once de la noche más estamos ahí. Si alguna persona también quiere llevar ahí martes y viernes, no exactamente el sábado, alguna despensa o algo, nosotros, o sea, regularmente estamos juntando despensas, ropa, juguetes para niños y se junta, se junta y vamos y le entregamos, o sea, no nada más que en el evento, pues, pero ya de todos los esperamos, pues, en el evento. Ok, yo creo que sí vamos a estar presentes y aparte también tener imágenes cuando vayan en grupo a apoyar nuevamente a este orfanatorio para que vean que realmente lo que se cumple, se lleva a cabo. Así es. Digo, lo que se promete, se cumple y se lleva a cabo. De hecho, este, bueno, el mismo dentro del evento va a estar la exhibición de motos, se van a exhibir las fotografías y posiblemente después se haya llegado a otro evento, algo más pequeño, pero con la exhibición de las fotos que se tomaron en la entrega, igual si gustan ustedes acompañarnos tanto al evento como a la entrega, son bienvenidos. Claro, agradecemos mucho la atención. De hecho, por ahí, perdón, de hecho, por ahí en el Facebook, ahí hay un, o sea, la página de hermandad AC, por ahí ya hay un video donde se hizo ese video de la entrega esta pasada que se hizo al orfanato, ahí. Bueno, pueden buscar incluso en el YouTube, por ahí aparece el video, como la hermandad, en el YouTube, la gente que guste verlos, que vean que de verdad es una cosa. Ok. Bien, pues, hacemos extensiva, hagan extensible la felicidad al grupo de la hermandad, bien, por eso, y recuerde, sábado quince, a partir de las diez de la mañana, hasta las ocho de la noche, un kilito de lo que quiera, o lo que quiera llevar, para apoyar a estos veinticinco niños y jóvenes en el laboratorio, ya en el tanque de los tímenes. Nos veremos el día de mañana. Disfruten este jueves.